Estamos perdidos, condenados, nos olvidamos Estamos perdidos, condenados, nos olvidamos Nos olvidamos Otra noche en el bote, por andar en el desmadre Mi vida loca en los manicomios de la calle Mi destino es el nacido en el barrio más humilde Los ángeles en cárceles, con tatuajes en la espalda de alas Pero no son libres, los tosieron con dinero y pistolas de calibres diferentes 38, 357, todos los cuetes que cargan tienen más de 5 muertes Que viva la revolución, disparale al gobierno Al cabo que ya estamos en el infierno Yo comprendo, tienen que nos mueramos adentro Pero yo ya tengo planes hechos para todos ellos Mira guacha paisa, yo te digo como le hagas Nos vestimos de monjitas, pero adentro de las faldas son escuadras Una en frente y una por la espalda Ya que mires que les di la bendición, tú las descargas Descansen en paz, 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 paz Quieren más, los mando first class con satanás Cruzo la frontera con una flota de güeyes aferrados Ángeles encabronados que rompen candados con los dientes Sin pasaporte ni coyote, ángeles con metralletas Se dirigen hacia el norte, otra noche en el bote Con el uniforme azul, yo lo sangre por mi padre Lo mataron en la cruz Padre nuestro, en el cielo No me dejes caer al suelo Perdona todos mis pecados Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden, diariamente sobiente No me dejes perder la mente Padre nuestro, que estás en el cielo Me convirtieron en un criminal por el dinero Dame otra cerveza, es más, llena la mesa A ver si con la peda se me quita la tristeza Una de dos, vivo siempre en la pobreza O muero ya viejo, encerrado en una celda Yo no soy pariente de Adán y Eva Esto no es el paraíso de la pinche selva Padre, hijo, espíritu santo ¿Quiénes son esos patos en el Monte Carlo? Entran a mi barrio, pasan por mi bloque Luces apagadas a cinco kilómetros por hora Normalmente soy buena persona Pero esta gente son como serpientes Cobras venenosas que te muerden Mientras duermes y reposas Escucho pasos y miro sombras Me traen paniqueado Oigo voces pero no está nadie Nadie Estos güeyes quieren sepultarme en la calle Quieren ver llorar a mi madre Y dejar a mi hija sin padre Pero chale, cambio lenguaje Un ratito pa' que entiendan Walking through a war zone Similar to Vietnam The streets race me like a soldier My mom said life's complicated When you're older and I've noticed I take the pain, I'm a chest and unload it Cause I can't hold it Inside no more, that shit hurts The first shall be last And the last shall be first Madre nuestro, en el cielo No me dejes caer al suelo Perdona todos mis pecados Como también nosotros perdonamos A los que nos sorprenden Diariamente sorriente No me dejes perder la mente Madre nuestro, estás en el cielo Me convirtieron en un criminal por el dinero No me dejes caer al suelo No me dejes caer al suelo Gracias por ver el video